Milagro de amor, oculto en un pan, Cordero inmolado, víctima y altar, Quedarte quisiste, muy cerca de mí, Oh gloria escondida, has venido hasta aquí, Ya cae la noche, en mi corazón, No pases de largo, quédate Señor, Reconocerte quiero, en la fracción del pan, Quita las vendas de mis ojos, para poderte contemplar, Eres Jesús, el pan de vida, bajado del cielo, para mí, Y ante tan sublime, milagro de amor, Rindo mi vida, en adoración, Eres Jesús, el pan de vida, Bajado del cielo, para mí, Y ante tan sublime, milagro de amor, Rindo mi vida, en adoración, Y ante sublime, Bajado del cielo, Y ante sublime, V,Ad, V V,Ad, Gracias.